Tomar contacto con Iván Gómez, que integra el comité de especialistas que acompaña al intendente en el marco de las diversas medidas que se toman allí, en esa localidad. Iván, muy buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por invitar. ¿Cuál es la situación de Gualebochú? Porque, bueno, se sabe que hay contagios, obviamente, por nexos, que, bueno, eran casos anteriores, pero hay un número que va creciendo de contactos que se desconocen. ¿Cuál es el nexo, justamente, de ese contagio? ¿Puede ser esto así? Sí, en este momento la situación en la ciudad de Gualebochú es alarmante desde el punto de vista del nivel en aumento de las consultas y de los casos sospechosos. Eso ha ocurrido durante este último fin de semana, un aumento significativo en la cantidad de casos presentados en el área de la Guardia Febril del Hospital Centenario, y ha puesto las alarmas en la cuestión. Obviamente, los casos sin nexo o con nexo en estudio son los que más preocupan, que también se han sumado durante este fin de semana. ¿Se analiza la posibilidad de establecer también los contagios sin ese nexo comunitario, estos contagios comunitarios sin ese nexo establecido de contagio? Sí, creo yo que la situación es analizada permanentemente con respecto a estos casos que no tienen nexo, o por lo menos no de entrada. Sabemos que bien el estudio del nexo es un proceso dinámico que generalmente demora unos días, y a medida que pasan los días y se progresan las investigaciones epidemiológicas, muchas veces esos casos van apareciendo. Obviamente es una situación que está en continuo debate y en continua discusión para los profesionales que abarcamos el tema de la transmisión comunitaria. En este momento hay un número importante de casos que nos hacen pensar en eso, pero bueno, las determinaciones las están evaluando desde Paraná. En Paraná se hablaba mucho de las reuniones familiares y sociales que han llevado esta transmisión comunitaria en Gualegochú. ¿Cuál es la situación? ¿También se ha dado esta característica de no respetar el distanciamiento de estas reuniones sociales o familiares que han aumentado los números? Sí, sí, creo yo que se repite el patrón que se ha venido comportando en el resto de la provincia, incluso en el resto del mundo, con situaciones de eventos sociales que provocan la mayor tasa de contagio. En Gualegochú hemos visto en el último tiempo, sí, un menor acatamiento en algunas medidas, principalmente en algunos espacios públicos y cuestiones relacionadas a reuniones de índole social que ha llevado en algún momento a incrementar las recomendaciones con respecto a eso. En este momento podríamos decir que sí, que es la principal causa, una de las principales, por lo menos, causas de los contagios. ¿Y cómo influye la Cava a Buenos Aires en la magnitud de los casos de Gualegochú? Bueno, esa situación también para nosotros es por la cercanía geográfica, es un punto a tener en cuenta. Nosotros, todo lo que ingresa de la ciudad a través de la ruta que comunica con Buenos Aires y Rosario, es una situación de extremo cuidado. Obviamente, los controles en los ingresos y las medidas de aislamiento obligatorios para las personas que vienen de esa zona geográfica permiten controlar los casos. Pero bueno, estamos pendientes de esas situaciones que sabemos que son las que pueden ingresar el virus por esos sectores. Por último, teniendo en cuenta que aquí en Paraná hay transmisión comunitaria, pero no hay un retroceso a fases anteriores, Gualegochú, ¿tiene usted información sobre cuál es la sugerencia que dan los especialistas para la comuna en torno a si eventualmente se llega a esta transmisión comunitaria? ¿Se analiza volver hacia alguna fase anterior? Bueno, con respecto a eso, todavía no ha sido discutido. Obviamente, uno interpreta que en el caso de progresar con los casos seguirán a tomar medidas que vayan en pos de disminuir los contagios. Obviamente, eso por ahí no va a quedar solamente para una visión médica, solamente de la cuestión, sino más bien global, para tener en cuenta todos los aspectos que involucra un retroceso en las fases. Yo creo que en este momento no se habla de eso. Obviamente, las cuestiones serán puestas sobre la mesa y se debatirán en el momento que sea necesario. Iván Gómez, muchísimas gracias por esta comunicación, integrante del COVES que asesora en torno a esta pandemia al municipio de Gualegochú. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.